No te da miedo andar por el huerto de noche sola, Rosa. No estaba sola. Nunca lo estoy. Ten mucho cuidado, Rosa. En el mundo espiritual hay mucho engaño, mucha soberbia, mucha herejía. Mira, olvídate de tus visiones. No puedo. Sí puedes, Rosa, si se te ordena. No te sientes sujeta a órdenes. ¿Cómo no estarías sujeta? Soy sierva del Señor y de los padres. Dime, hija, no temes que se te revele un día que todas tus alucinaciones no son sino producto de una profunda melancolía que tú misma cultivas y alimentas, berniciosa, malsanamente. ¿Sientes que vuelas cuando te enajenas? Te salen alas a los costados y vuelas. No, no. Vanidad, pura vanidad. Una mujer que construye su destino en el Perú del siglo XVII. ¿Qué es lo que quieres? Jamás encontrarás paz en tu alma. No la deseo. Una intensa y apasionada mujer en búsqueda de lo absoluto. Voy a ti. Ven, tú a mí. La gente te admira. Los padres de la iglesia te respetan. ¿Qué más quieres? Lo quiero todo. Todo. La historia de la mujer detrás de la santa. Fiorella Penano en Rosa Mística. Una película de Augusto Tamayo. Estreno jueves 30 de agosto solo en cines. Vayan al cine, vayan al cine a ver Rosa Mística. Yo antes de venir al canal pasé por el cine del Open Plaza. Sala llena. Y realmente me he quedado conmovido con la película. Uno puede tener infinitas interpretaciones de acuerdo a lo que piense, lo que sienta y lo que crea. Pero como decía hace un momento, pocas veces me pasa, o pocas veces le pasa a uno en realidad en la vida, que apenas ve la película tiene el privilegio de poder conversar con su protagonista. Y eso me va a pasar esta noche. Fiorella Penano está aquí, nada está dicho. Fiorella, primero te felicito. Gracias. Estoy muy emocionado con la película. Me ha gustado mucho. Qué bueno. Tu interpretación es notable, es brillante. Muchas gracias. Perdón que me llene así de halagos, pero como les digo, vengo del cine. Y estoy con la piel de gallina. Normalmente un actor se toma un buen tiempo para investigar al personaje que va a caracterizar. Y Rosa de Lima no es cualquiera. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a conseguir lo que has conseguido en esta película? Bueno, en realidad, en este caso, a diferencia del teatro, en el teatro uno lee el guión y sabe perfectamente cómo va a empezar y terminar. Y tiene un proceso de ensayo largo de unos tres meses antes de empezar las funciones. En el cine no pasa eso normalmente, sino en el cine es un proceso paralelo. O en este caso fue un proceso paralelo. Lo que hacíamos con Augusto es que fuimos escena por escena construyendo y nos reuníamos, leíamos las escenas, conversábamos un poco de ellas y el fin de semana las grabábamos. Entonces, no ha sido un proceso en el que yo me he demorado un mes leyendo, investigando, creando el personaje y luego ponernos a rodar, sino ha sido en simultáneo. Y de hecho, como tú dices, es un personaje gigante, ¿no? Donde hay un montón de información, donde hay más de 400 biografías al respecto de ella. Entonces, en un inicio yo dije, ¡Wow! O sea, me abrumé, tuve muchísima expectativa y presión y sentía mucha responsabilidad. Y luego, conversando con Augusto, entendí que él ya había hecho la investigación. Entonces, yo tenía que confiar en que la investigación que había hecho Augusto ya estaba lista en el guión que se había tardado tanto tiempo construir. Pero que como 40 años, ¿verdad? Como 40 años, exactamente. Entonces, yo tenía que hacer el trabajo de actriz. Y el trabajo de actriz era saber mi acción, mi conexión con el personaje, encontrar, bueno, aprenderme la letra, que eso era bastante difícil para mí. Además, en partes con Español Antiguo. En partes, sí. Hay partes del vosotros, de Lucía y todo eso. Sí, sí, sí. Hay algunas cositas que son bastante ajenas a la manera que nosotros hablamos hoy en día. Y, bueno, mi manera de expresarme tan coloquial a veces es muy lejana de la manera en la que hablaban hace 400 años. Además, es una película que reúne, además del enorme talento de Fiorella, reúne a actores, caramba, de primer nivel, Hernán Romero, Alberto Hizo, la Bruno Odar, en fin, seguiría y seguiría y seguiría, pero, digamos, son los que se me vienen a la mente, este, don Carlos Tucho, este... Y todos están excelentes en la película. Excelentes, excelentes, excelentes. Sí. Pero, digamos, no hiciste una investigación como en el teatro, fuiste encontrando guión y encontrando un poco con la investigación de Augusto, la exposición y la caracterización de Rosa, pero cuando yo te veía ahora decía, no, Fiorella debe haber hecho algo más, es decir, porque te creo que eres Rosa. ¿Rosa estaba, digamos, mal de la cabeza o había una suerte de desconocimiento de lo que ella realmente sentía? Porque su propia madre se lo decía. Sí. Pero, no estoy espoileando, pero, digamos, como un trailer, ¿no? Pero, si tú colocas a Rosa, pensaba eso ahora, si tú colocas a Rosa en el siglo XXI, ¿qué clase de mujer sería? Yo creo que sería una mujer independiente y sola y que hubiese sido mucho más fácil para ella hoy en día construir su propia vida en la soledad. Yo creo que hay muchas personas que viven hoy de la manera en que ella quería vivir. Muchas mujeres tienen la oportunidad, no muchas, ¿no? algunas tienen la oportunidad, lamentablemente, de poder encontrar ese espacio que ella quería, ¿no? Un espacio de oración, de meditación, de conexión con uno mismo. Creo que hoy en día, en el 2018, hay muchas personas, hombres y mujeres, que tienen una vida espiritual activa, alternativa a la Iglesia Católica, pero donde se busca bastante la meditación, bastante la conexión con uno mismo, la espiritualidad. Creo que, creo que ella no está, ella no está tan lejos a la manera en la que muchas personas viven el día de hoy su espiritualidad. Esto puede sonar a blasfemia para algunos creyentes, pero ¿ella tenía trazos de feminista? Yo creo que sí, por supuesto, no me cabe duda. Creo que una mujer feminista es una mujer que cree que es igual a todas las personas y que por ser mujer no se le es menos y que ella buscaba crear su propia vida y vivir su vida de la manera que ella quería. Entonces, eso sin duda te hace ser feminista hoy, hace 400 años y espero que dentro de los próximos años eso cada vez, no sé, no sea tan presente. ¿Esa fue la principal, cómo decírtelo, la principal afrenta con el mundo de entonces? Es decir, ¿ella fue una mujer incomprendida en tanto ella quería su independencia? Sí, sí, claro, yo creo que ella fue una mujer incomprendida sobre todo al inicio porque las cosas que Rosa dice o vivió no son cosas que ni hace 400 años ni hoy son fáciles de digerir. Entonces, sí, claro, una mujer que te dice no, a mí no me interesa tener novio, no me interesa verme linda, me interesa tener mi espacio de soledad para rezar por lo que yo siento y vivo es bastante retador para los demás, ¿no? ¿Qué sentía ella por Jesucristo? Muchísimo amor. ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor? Bueno, yo no sabría explicar qué clase de amor, pero creo que el amor más grande y puro que alguien puede sentir. ¿Y eso cómo se va desarrollando? Porque es difícil poder, digamos, tener frente a frente a Jesucristo en tanto... Imagínate como actriz. Claro. Imagínate como actriz. Por eso. Claro. ¿Tú eres creyente? Vivo mi fe de manera personal. Entonces, quizá te debe haber costado un poco más, no sé, dime tú, poder visibilizar esto, Sobre todo porque en el cine, a diferencia del teatro, en el cine tú tienes a medio metro la cámara, el director de fotografía, las luces, los equipos, el sonido, el boom acá, ¿no? Todo el equipo está súper cerca, ¿no? Entonces, no necesariamente estás en un ambiente donde recibas lo que un actor necesita para evocar estas cosas que ella vive, ¿no? Entonces, claro, a veces hay que simplemente crear su propio camino, su propio proceso de lo que ella estaba viviendo internamente para contar las cosas que se cuentan en la película. Hay momentos en los que ella quiere llegar a Cristo y hay momentos en los que ella necesita más de lo que la realidad le plantea a Cristo. Esa posibilidad o esa aspiración que Rosa tiene y tiene, ¿la hace por momentos desconectarse de la realidad? No, no sé si desconectarse de la realidad porque ahí estaríamos... ¿O vivir una realidad paralela? Es una pregunta bien difícil de responder. ¿Qué realidad vivían? Exacto, pero ¿qué realidad vivimos? O sea, también es ya una pregunta de, pucha, yo creo que todos tenemos derecho a creer y vivir la vida que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pensar en una otra realidad es la realidad que ella vivía, ¿no? Es que yo la sentía por ratos como como ida, ¿no? Bueno, la característica... Como queriendo irse también. Bueno, como queriendo irse totalmente, eso sí, totalmente. Ella quería trascender a vivir en un mundo donde el cuerpo no la limitaba a tener este contacto divino, ¿no? Entonces, sí, ella, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la película, sí creo que quería vivir en la otra realidad. Pero, este... Pero, creo que... No sé. ¿Cómo llegaste a ser rosa? ¿Cómo pasó ese trance? Augusto, entiendo, se fijó en ti. No, no, no. ¿Cómo llegaste a esto? En realidad, yo sé que Augusto hizo mucho casting y creo que él grabó algunas cosas con varias actrices y este... ¿Cómo llegaste tú? Creo que fue a partir de... que estaban buscando y alguien le dijo mi nombre y no me conocía. No había visto nada de mi trabajo. Sé que la productora Natalie Hendrix había visto algunas obras de teatro que había hecho antes, pero Augusto no me conocía. Entonces, tuvimos una primera entrevista donde nos conocimos. Fue una conversación larga donde quería saber quién era y me dijo, mira, yo antes conocía todas las actrices del medio, hoy en día hay muchas más actrices. Entonces, quisiera conocerte un poco. Conversamos y luego me pidió que le mandé mi material, le mandé mi reel con las cosas que había hecho antes, maligno, como en el cine, algunos cortos. Como en el cine, ahí te vi. Sí. Y luego de eso hicimos una prueba de vestuario. Para este entonces, Augusto no me había querido decir nada del proyecto. Me decía que tenía proyectos de comedia, proyectos de drama y yo dije, ojalá que sea de comedia porque la estaba pasando bomba en vez de en Baila Quinceañera haciendo comedia con Sofía. Pero luego me dice, quiero hacerte una prueba de vestuario y me saca el hábito y me lo pone y yo digo, guau, ¿qué es esto? ¿no? Y después dije, ah, por ahí había escuchado un poco del proyecto y dije, de repente es un personaje como el que hace Valeria Ruiz que es la amiga de Rosa o algún otro personaje, ¿no? Y me mira y me dice, ah, y yo digo, ¿qué pasó? Y luego de eso hubieron castings y otros castings y al final, bueno, después de varias reuniones hicieron varias pruebas y me dijo que quería que haga el papel. ¿Y tú? Y yo casi, bueno, dije, guau, no sé, yo no sabía, en un principio no sabía si quería hacerlo porque a la hora de elegir un papel para mí es muy importante ver en qué circunstancias vive el personaje porque yo no sé si quiero vivir todas las cosas que se escriben y sabía que habían varias cosas de la vida del personaje que yo decía, en verdad, aquí hay cosas bastante también oscuras, ¿no? Porque ella también se enfrenta al diablo y tiene como este valor para hacer varias cosas que yo jamás sabría hacerlas ni por broma. Pero vaya que lo has hecho. Bueno, leí el guión y dije, si no hago esto, o sea, ¿para qué soy actriz? ¿Pero te has dado cuenta de la trascendencia de Rosa? Es decir, puedes llegar a entender la magnitud, digamos, este país es mayoritariamente creyente, Santa Rosa de Lima es patrona de las Américas, las Filipinas, en fin, en el mundo entero, buena parte del mundo entero, adoran a esta santa. Muchísimo, muchísimo, hoy día creo que hay más de un millón de personas. Y tú la personificas, a eso es lo que te estoy tratando de decir. ¿No te emociona? Sí, me emociona mucho, me parece increíble, me parece que es un sueño hecho realidad, sobre todo porque es un personaje histórico peruano, ¿no? Y representa a el Perú, y representa a una figura femenina que hoy en día, lamentablemente, estamos un poco decaídos viendo todo lo que pasa con nuestro país y creo que es una oportunidad para poder tener una imagen de alguien peruano que nos vaya a respaldar nuestra patria, ¿no? Y creo que eso es bastante importante. En la historia de Rosa también hay momentos en los que se le, se le, digamos, se le considera haber hecho cosas mágicas o milagros, ¿no? Milagros, sí. Pero me llamó la atención, tenemos Mayra la foto, me llamó la atención, no sé si a ti viste la imagen de de Santa Rosa, me da muchísima pena. ¿Qué pensaste cuando la viste? La tenemos ahí, ahí está, mira. Sí. Se cayó. Sí, sí, me da muchísima pena porque en el santuario de Santa Rosa, esa es la imagen que a mí más me gusta, porque se le ve, a mí me parecía hermosa, hermosísima, ojalá que algún artista la pueda, la pueda volver a ser igualita, ¿no? No sé si refaccionar porque está sin duda bastante destruida, ¿no? Pero quizás alguien puede de una foto hacerla igualita y que en los próximos 400, 500 años siga ahí, ¿no? Pero justo el día, 100 años después, 100 años, a pocas horas de estrenar la película y decía, por Dios, mi madre, ¿qué está pasando? ¿Te movió un poco ver esa imagen? Sí, claro, por supuesto, me puso bien triste la verdad, porque ahorita le tengo, bueno, creo que le voy a tener muchísimo cariño al personaje para siempre y verla así, la imagen que a mí más me gustaba, me dio mucha pena. Mira, vi algo además, estaba haciendo la cola en el cine, mucha gente, y vi en los tableros de mientras pagas tu entrada, decía, Rosa Mística, caiga quien caiga. Caray, dije, oye, el cine peruano, vaya que, está atrayendo mucha más gente, ¿no? Sí, claro, sí, que se están haciendo proyectos increíbles, creo que hoy en día nuestro cine tiene bastante calidad y está muy bueno y tenemos que apoyarlo, así que invito a todos a que vayan a ver Rosa Mística y caiga quien caiga si no la han visto todavía y apoyar a todos al cine peruano para que se quede la película varias semanas en cartelera. Vaya que sí, como te digo, irías a la llena, así que eso es un buen augurio. Genial. Genial Apenano, en Nada Está Dicho, un aplauso para ella, un aplauso para Augusto Tamayo, un aplauso para el cine peruano y que siga creciendo más y más. Gracias nuevamente, Fernanda. Gracias, muchísimas gracias. Conmigo hasta mañana, Nada Está Dicho. Chau, chau. 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 Chau.